¿Qué es el módulo 1? En parte profesores, catedráticos nuestros de aquí de la Universidad de Montemorelos y tenemos delegados, visitantes de muchas partes del país y de otros países. Y la verdad, pues todo lo que nos inviten y nos sumen a los proyectos de ellos siempre los vamos a ver para bien, porque sé que les interesa mucho que tengamos una interesante relación. Como ustedes pudieron ver, hay mucha relación ya también con el municipio de Montaray, hay un compromiso de trabajo igual que con Montemorelos, somos los únicos dos municipios en el estado de Nuevo León. La Universidad de Montemorelos siempre ha trabajado los temas muy sensibles y qué mejor que lo hagan de una manera institucional con las autoridades municipales, como es el caso del municipio de Monterrey, en coordinación con el municipio de Montemorelos. Este convenio de colaboración que han firmado y bueno, todo este trabajo yo creo que es sumar a favor de la paz y la seguridad. Entonces, bueno, pues estamos aquí apoyando en todo lo que se requiera y agradecidos con la universidad por la invitación y pues sumando esfuerzos para poder lograr el objetivo.